Bueno, y aquí estamos con Martín Muñoz. Normita, hola. Buen día. Martín, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. ¿Todo bien? Muy bien, la verdad que sí. Con frío, ¿no? Y esta época es de frío, pero bueno. Se nos ha venido el frío. Así que hay que quedarse en casa y ver bienvenidas, obviamente. Sí, sí, sí. Calentitos. Y hacer cosas lindas. Tal cual, tal cual. Que eso llene el espíritu de calor, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, hoy tenemos a Stens, los... Los tutores. Los tutores en PBC, que todos están hablando, vos decís, el dulce lo damos nosotros. Bueno, parecen chupetines. Sí, yo te dije que son chupetines. Todos dicen que parecen chupetines. No se comen, guarda. Muy lindos los colores. Buena combinación. Me gusta. Sí, claro, porque eso es lo lindo. Muy llamativo. Hay algo que tiene el PBC, que tiene unos colores increíbles. Entonces nos da como para poder crear. Lindo, lindo. Las mezclas son lindas, claro que sí. Buenísimo. Son muy lindas. Entonces lo podemos usar con macetas o lo que queramos, ¿no? Lo que queramos. Es un elemento decorativo. Tal cual, podemos hacer una cortina con eso, podemos hacer lo que queramos. De hecho, lo hemos utilizado también en algunas otras técnicas, pero en realidad hasta los podríamos juntar y pegar, armar un canasto, lo que quieran. Ah, fantástico. Da para hacer de todo. Bárbaro. Material noble. Sí, te escuchamos, Martín. Muchísimas gracias, Normita. Bueno, entonces, vamos a ponernos a trabajar. Como bien dijimos acá con Norma, da para hacer de todo este material. Y eso es lo lindo, estos materiales nobles que a nosotros nos dejan poder trabajar. Bien. Y les cuento, miren, yo en este caso estoy usando el PVC, las cintas de PVC, y estoy usando unas que son una cinta en vez de ancha, es la cinta fina. Bien. Que obviamente, como les muestro acá, vienen en un montonazo de colores, todos los que ustedes quieran. Podemos diseñar lo que queramos porque la verdad que nos deja una amplia gama de color. Y lo que yo hice, miren, hice como una espiral. Bien. Esto es muy fácil de que ustedes lo hagan. Empezamos pegando, con un pegamento instantáneo, la primer parte, y después empezamos a enroscar. Así, fácil. Bien. Y una vez que enroscamos todo, lo que hacemos es pegar la última parte, bien, para que nos quede esto fijo. Una vez que hicimos eso, mezclamos otro color. Fíjense en la cantidad de colores que hay, los colores que a ustedes más les gusten, ¿no? Lo que por ahí la combinación quede más agradable. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a poner un puntito de pegamento instantáneo. Sostengo un cachito. En este caso, elijo después de un color muy fuerte el blanco. ¿Por qué? Porque el blanco no es color y lo que hace es resaltar los otros colores mucho más. Entonces, voy girando así. Giro absolutamente todo. Y cuando vaya a terminar, esto lo tienen que hacer bien prolijito. Un detalle, no tiren, no tiren, no hagan fuerza. Que se deslice solo, tampoco lo dejen flojo. Que se vaya deslizando solito. Entonces, en donde yo quiero, puedo cortar, bien, colocar otro poquitito de pegamento instantáneo. Bueno, apenitas un poquito, tampoco exageren con esto. Y lo voy a apoyar para que quede plano. Bien. Y ahora vamos a otro color más. Otro color, obviamente, que sea contrastante con los colores que estuvimos usando. Volvemos a hacer exactamente lo mismo. Vuelvo a pegar. Con un poquito de pegamento. Y doy toda la vuelta. Bien. Miren qué lindos que inclusive quedan así. Porque en realidad, yo les doy calor. Y ahora les voy a dar una formulita para que lo podamos hacer todos en casa. Porque algunos me dicen, yo no tengo pistola de calor. ¿Me la puedo comprar? Sí, obvio, te la podés comprar. Pero ponele que no quieras comprártela. O que por ahí, si bien no es cara, pero por ahí, bueno, no tengas el dinero para hacerlo. Te voy a dar una formulita. Podemos utilizar el horno de casa. El horno convencional de casa. Bueno, ustedes lo que van a hacer es dejar el horno, la puerta un poco abierta. Y lo van a dejar apenas un minutito o dos. A una potencia mínima. Bien. Y los van a dejar sobre qué? Sobre una plaquita metálica. Que puede ser una pisera, lo que tengas en casa. Que no tenga ni color, ni ninguna pintura. Y lo vas a dejar así en el horno para que pase qué? Para que pase esto, que pasa acá. Yo lo voy a traer uno acá. ¿Ven? Lo vamos a retirar de este molde. Y fíjense cómo les queda. Esto es fácil, porque yo esto lo hago con calor. Cuando yo utilizo la pistola de calor, lo que voy a hacer es darle el calor parejo a toda la pieza. Lo primero que va a pasar es que se ponga medio brillosa. Del medio brilloso va la transparencia. Y de la transparencia a lo fundido, que es lo que yo tengo acá. Estas estuvieron hechas con horno. Para que ustedes vean que en casa lo podemos hacer sin ningún tipo de problema. Es decir, las van a dejar en el horno. Van a esperar un cachitito que el horno se enfríe, obviamente, porque la placa va a estar todo caliente. Lo van a retirar y enseguida las pueden dejar abajo del agua de la canilla si quieren que se enfríen lo más rápido posible. Y fíjense cómo yo terminé todo este tema. Yo agarré un alambre de aluminio que es muy maleable, muy maleable. Pero si ustedes no tienen en casa alambre de aluminio o a lo mejor no lo pueden ir a comprar, pueden agarrar también los palitos de brochet de madera y lo que hacen es colocarle un poco de pegamento y los paran con palitos de brochet. Si lo hacen con alambre de aluminio, miren qué fácil. Como el material es gomoso, por más que parezca muy rígido, que parezca vidrio, lo que hacemos es darle la forma dentro de la parte metálica. Entonces ahí ya se quedan y no se salen para nada. Eso es todo. Es súper fácil de trabajar. Más fácil, imposible. Un poquito de PVC, el horno de casa, color y a revivir las macetas. ¿Qué te parece, Normita? Revivir las macetas con tanto color. Exacto. Lindísimo. ¿Por qué es esto? Más para el invierno. Claro, porque a veces en el invierno no tenemos tantas flores por ahí. No, no. O hay plantas muy bonitas, verdes, los helechos. No son perennes, claro. Pero no dan flor. Entonces le agregamos color nosotros de esta manera. Le agregamos color de esta manera. Lindísimo, me encanta. Quedan súper lindos. Sí, muy decorativo, muy decorativo. Bueno, hacerlos entonces. Hacerlos, más vale. Y ahora, también un anticipo, sale la revista número uno. Ya está en los kioscos de aprender a modelar con resina número uno por el señor Martín Muñaz. Así es, un gustazo. Así que mucha suerte Martín con tu revista. Vamos a andar muy bien, la verdad que sí. Todos los bombonazos anduvieron pidiéndola. Como loco, es una manera de estar más cerca en casa. No solo con bienvenidas, sino para que ustedes nos tengan ahí guardaditos y nos ojeen dos por tres. Y bueno, es una manera de que pierdan el miedo a las resinas o ese tipo de cosas. Y hagan lo que quieran en casa. Y aparte, cosas lindas, vienen unos proyectos preciosos. Son muy lindos. Así que aprovechenla, ya están los kioscos. Gracias Martín. Por favor, Norma, un beso enorme hasta la próxima. Nos estamos viendo. Bueno, ahora nos vamos a un brevísimo corte. Préstenle atención al corte porque están todos los lanzamientos de Bienvenidas. Y luego seguimos con Mónica Estudillo, que nos va a terminar de enseñar hoy las manoplas a crochet, que están lindísimas.